El bosque de la China 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 La chiquita se sentó Y la luna en ese instante Indiscretada de sol El bosque de la China La chiquita se sentó Y la luna en ese instante Indiscretada de sol Una envidiosa, una infortuna Tenía que los que nos tenía Y la infortuna Y el mundo trajo Y se sentó Y la lágrima, y la lágrima Y la lágrima, y la lágrima Ya acá nos fuimos Ya allá nos fuimos Ya allá nos fuimos En Corrinción En un bosque de la china, la chinita se perdió, cuyo andaba perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la china, la chinita se perdió, cuyo andaba perdido, nos encontramos los dos. Gracias.